ahi no ahora ya hola 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 me conecto por aquí un rato para que me acompañen a fregar y hacer estas cosas las cosas de adultos de adultos amamos de casa hola gracias este también para que me ayuden a maquillar me vean a maquillar para ir a hacer las entregas que tengo que hacer hoy en bayamón entonces y también para compartirles el sancocho que no sabias al coche que hice como están que están haciendo que es la que hay que es la que hay amén gracias al presente el día está súper espectacular gracias a dios todo está muy bien gracias a dios este y trabajando hemos estado todavía trabajando trabajando por esta razón estado este al trote entonces les comparto que gracias a me igual que el vídeo que yo hice esta mañana me pareció súper interesante este porque verdad yo me entretengo a veces en tiktok por ejemplo y así a veces personas nutriólogas obviamente profesionales que comparten como que su propio pensar de la alimentación de la alimentación según sus investigaciones se recuerden que hay muchos libros de nutrición y cada uno es de acuerdo a las investigaciones propias que hay que hayan hecho el punto es que me pareció súper interesante enseñarle como que verla en mis propias palabras lo que yo entendí del vídeo pero con una abertura verdad de que de qué opinas tú qué opinas de lo que qué opinas este qué opinas de eso así que pues vamos a estar vamos a abrir la vamos a abrirnos a qué opinas tú sobre el vídeo que yo publique sobre este verdad yo no soy experta en no en que el hígado esto es el hígado aquello que son las páncreas los riñones no soy experta yo como que me dirijo más a la a los alimentos como tal pero si es muy importante saber cómo nuestro cuerpo obviamente este procesa cada uno de estos entonces para los que no hayan visto el vídeo el vídeo trata el vídeo trata de este o sea el vídeo la según mis palabras lo que yo quise expresar era que el hígado durante toda la noche tú descansa y el hígado aprovecha hacer su trabajo para almacenar lo que es la glucosa verdad que la glucosa que se convierte en dulce génico creo que es la palabra creo que es la palabra no me acuerdo el punto es que este pues como que usted nuestro antepasado por decirlo así este como que se levantaban y no tenían una nevera no tenían una nevera nada más se levantaban me imagino no sé si se cepillaban los dientes se cepillaban los dientes yo creo que un palillo un palillo de con control con los cabernícolas creo que los cabernícolas gracias creo que los cabernícolas eran quienes se comían los digo los cabernícolas los cabernícolas eran los que se comían los cabernícolas eran los que comían ay licha no 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 licha espérate los cabernícolas son los que se comen a los humanos o no se supone verdad saludos gracias bendiciones se supone que los cabernícolas sean hay un labertijo por ahí desde hace rato y le ofrecí un grano de arroz mírenlo mírenlo le ofrece un grano de arroz y no se lo ha comido mírenlo ahí a nazaret y a mí nos encantan a mí me encantan miren y le ofrece un granito de arroz miren el granito de arroz que le puse rompí hasta esto un poco para dárselo di hola 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 no sabes que a chivacheri comete el grano de arroz mijo no desperdices comida el punto es los cabernícolas es este los que se comen anyway es nuestros ancestros hay algo ahí hay algo ahí cuando tenga mi título ahí les voy a poder hablar con más precisión el punto es que antes pues verdad yo acá según lo que he aprendido por las clases de historia y esas cosas no los cabernícolas y que son los cabernícolas los canis este gracias a mí entonces voy entonces pues ellos se levantaban antes se levantaban y obviamente me imagino que iban a buscar su casa y era su desayuno según lo que el tema del vídeo el tema del vídeo te pues trataba de eso de que como es posible verla con verla sacando está según las investigaciones de este profesional que que nosotros o sea el hígado pues almacena la glucosa que es la que nos da energía a nuestras reservas nos podemos levantar y yo en lo personal yo me levanto y no desayuno si voy a entrenar no como nada me gusta entrenar sin comer y me va muy bien o sea entrenamiento fuerte yo me voy y ya este cuando corro con nazaret y eso lo que hago es que me llevo una banana y cositas así pues si me de un bajo porque obviamente uno si está corriendo con imagínate yo con un bajón y yo y yo con nazaret en el coche el punto es verdad es que este tema me gusta este tema me gusta el punto es verdad que me parece que como un poquito correcto como porque él explica que ahora mismo los desayunas que nosotros tomamos normalmente yo obviamente cancelé lo que son los cereales y todas esas cosas este son altos en azúcares añadidas en azúcares añadidas un ejemplo entonces este pues esto es lo que provoca es que tú sobrecargues el hígado obviamente añadiendole más azúcares y acompañado de más químicos etcétera y así que en vez de que un desayuno por ejemplo tú vas a la escuela porque usted o sea las personas que conoce en verdad de nutrición saben la gran importancia que hacen los alimentos en el cerebro el punto es que imagínate tú vas a tu vas te levantas a estudiar te levantas a laborar y que tú te metas un cereal un cereal que se supone que te den energía y realmente a la media hora o hasta la hora lo que tú sientas es un cansancio y te agotes más no importa si dormiste ocho horas no importa que tú hagas como que está es eso esos efectos secundarios entonces gracias 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 yo también la amo ay sí ay sí anyway déjenme ver del mapa que tengo que terminar unos jugos para entonces ir a terminar la entrega y disculpen mis ojeras es que no estoy make cover y entonces metí a la valer metí a la valer el mapa para poder mapear miren lo que me acaba de pasar yo creo que esto no funcionó meter a la valer el mapa como que no como que no fue buena idea intenté pero déjame ver si me lo escuché es que yo hago esto gente y es verdad este es bueno este es bueno anyway deja que termine de ocurrir ya yo creo que termine ok nada entonces el punto es ese disculpen que es que a veces me pongo un poquito nerviosa cuando estoy hablando de estos temas porque no quiero como que equivocarme pero nada el punto es que ese fue el vídeo para que tú tuvieses es por eso al final decía qué opinas qué opinas de esta información que me parece un poquito me parece como que estoy de acuerdo porque realmente si no te vas a comer un o sea tú tienes la opción de que un desayuno te dé energía o no o si realmente estás como que porque te vas a comer unos pancakes pudiéndote comer este pudiéndote este pudiéndote comer vegetales vegetales no tanta fruta porque recuerden que la fruta tiene fructosa que obviamente que si la comemos en exceso ya estaríamos este gracias ya hay no metan el vapor lavadora no lo metan tengo que terminar de limpiar este estamos aquí en la limpiación gente dispuesta pues de esto trataba el vídeo en fin y realmente no me parece loco porque es la verdad o sea hay una realidad detrás de todo esto y es que ahora mismo hay tantas hay tantos preservativos tantos verdad químicos en los alimentos que nos comemos que la marca que los no voy a hablar de marcas que después no sé qué tan poderosa hace esa marca el punto es que estas marcas que promocionan un cereal que te da energía con vitaminas baby food que te dicen no que le puedes dar esto a tus niños yogures azúcares tienes que tener en cuenta en que eso no es un desayuno y entonces muchas personas me preguntan cómo tú logras cómo tú logras que este que nazares coma ciertos alimentos yo desde que nazares tenía los seis meses pues siempre como que busqué alternativas y siempre obviamente como me gusta esto de la de los alimentos la nutrición y así como que siempre indague este sobre qué cositas puede ofrecer ofrecí de todo en verdad pero obviamente nazares era vegana hasta los dos años por decisión propia no estoy diciendo que lo tengas que hacer pero por creencias propias por algunos pensamientos que tengo sobre la carne etcétera y día pues no lo ofrecí pollo hasta que ella me lo pidió a los dos años gente a los que no conocen esta historia nazaret fue vegana hasta los dos años que sucede nazaret era vegana pero yo jamás como que ay no va a ser vegana te voy a te voy a limitar a los alimentos ay voy a ser bien estricta jamás simplemente pues era vegana pues porque no quería ofrecerle este la carne etcétera pollo todo debería derivado animal pues obviamente por los preservativos hormonas etcétera entonces pues cuando ella cumplió los dos años ella solita me dijo ella me vio comiendo con este estábamos comiendo todo en la mesa y ella me dijo quiero pollo y ella sabía ya lo que era pollo y carne porque literalmente este nuevente final de piel porque literalmente pues obviamente sabía inclusive vamos al supermercado y ella me decía quiero carne quiero pollo digo no me decía quiero me decía mira carne mira pollo porque siempre obviamente le enseñamos entonces cuando justo cumplió los dos años ella nos vio comiendo pollo asado y ella tenía su menú y ella solita dijo mamá este quiero pollo y yo ay mi hija decidiendo eso me encanta me encanta que no sale el hija y yo a pues está bien mi amor y le di pollo y le gustó pero esto estamos por darle dos veces en semana pollo dos veces en semana pollo o sea pollo o pescado es lo que le ofrecemos no le ofrecemos carnes rojas vela hasta que ella crezca y diga mamá quiero una chuleta tú sabes lo que es que es una chuleta pues está bien un cantito mentira pero una chulita con tostones como ahora vamos a ver si yo se me da un buen review de esta chuleta que estoy haciendo lo mismo que hace tiempo no como no me había sentado a comer es carne roja entonces éste pues eso fue lo que nosotros utilizamos verdad para su verdad para su nutrición y siempre siempre ha comido todo tipo de alimentos bueno no 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 yo no no así yo no 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 sin ajá, entonces volviendo un poquito al tema del video disculpen si ustedes saben que yo hablo de todo a la vez este, pues el video pues trata de eso, que deberías como comenzar en vez de con más azúcar más fruta, más la fructosa, que es lo que el azúcar natural de la fruta pudieses comenzar tus días con con este como se dice, con con proteína, grasas grasas saludables como es el aguacate como son los garbanzos e incluso mostré como que tres tipos, que es lo que tu desayuna mostré como que incluso un wrap que hice, unos pancakes, que no es que sean malos pero si podemos como que limitar que ese sea el desayuno de tu hijo como que cambiar esa estrategia de alimentación en los desayunos porque siempre que siempre y lo he notado a los lugares que voy le ofrecen a los niños pancakes 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 entonces pues estamos no estamos como que nutriendo para nutriendo realmente nuestro paladar como ofrecer lo mismo los niños pueden comer de todo incluso este este, yo gasto mucho papel yo no se porque yo gasto tanto papel entonces yo sigo cogiendo papel y saben que el paquete de bosco me duró menos de una semana y yo intento ser algo constructivo para la contaminación y el medio ambiente pero el vicio del papel no me deja déjame con esto acá déjame el mismo aquí entonces gracias muchas gracias este realmente puedes ofrecer porque incluso he conocido mamás que me dicen yo no le doy a bicholas a mi hija porque a mi no me gusta no gente no repitas los mismos patrones tus problemas verdad nutricionales no tienes por qué pasarlos a tus niños vamos a crear una nueva conciencia de que puedes comer de todo obviamente balanceadamente y muchas personas me dicen Nazaret tiene buen diente o como es que ofrecele de todo no le diga si sabe mal o si sabe mira les voy a contar algo esto es controlable en los niños ay ay no 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 espérense que yo no sé porque esto se sigue saliendo gente como que yo no sé como es que ustedes clavan esto para que no se siga saliendo ay no ay no ay no yo como ustedes hacen para que esto no se siga saliendo chicas no sé rías no critiquen ya ya ok mira escúchenme como ustedes hacen como ustedes hacen para que esto no se siga saliendo como que esto se sigue saliendo ay Dios mío ay no hay que ver ay no ahora acá gracias Wilfredo muchas bendiciones a tu niño no critiquen no critiquen ok anyways el punto es que esta semana son las justas me están diseñando para ir que son pero yo no sé que se hacen las justas yo nunca he ido a las justas ok listo pues si el punto la piscina de gratis ay no ya que me falta ay la chuleta yo creo que este tema déjame apagar pero como al amarro como al amarro chica déjame déjame estar alistar mi mi cama mi cama mi cama que se está cayendo en canto yo les voy a contar una cosa antes yo no sé yo no entiendo el por qué a mi cama le pasó esto mire no entiendo por qué se salen las maderas desde que nos recuerdan que eso se salió porque Nazaret y yo estábamos brincando está bien si por estar brincando la cama no se va a brincar no importa leo leo yo se brinco bueno anyways el punto es que por el payasa desde que Nazaret y yo estábamos jugando brincando la cama se salió en la sauna y y entonces compré compré en berridos escuchen compré en berridos este esto como que lo que sostiene la cama lo que sostiene la cama y se siguen saliendo gente miren lo que sostiene la cama y se siguen saliendo es como que es como que yo me voy a acostar y no me puedo acostar para el lado de acá porque se mira tengo que acostarme para el lado de acá para poder como que dormir inclinadita tengo que arreglar eso este no sé si poner un panero o algo así gracias Coralie este miren ok este vamos a anunciar este lo de los jugos o sea estoy intentando tener obviamente más organización en cuestión de la orden y cumplir con todo y pues estamos poniendo tres pueblos por tres pueblos por tres pueblos por por semana y así podemos tener más organización gente y seguir trabajando seguir enfocándonos y ya y hacer las cosas lo mejor posible este eso vino con si lo que pasa es que alguien por ahí alguien por ahí no puso los tornillos bien entonces yo también intenté poner el tornillo y que se hacen dos personas que no son buenas construyendo algo que se hace en ese caso y se empezaron acá en las tablas solas ok entonces yo digo eso que se cierren la puerta sola me da miedo en el visto gracias yo un saludo entonces pues lo que vamos a hacer es eso como que ir por tres pueblos semanales y gente vamos a esperar vamos a declarar que yo cuando logré tener obviamente la maquinaria adecuada para poder tener muchos jugos pues poder hacer muchas más órdenes en corto tiempo recuerden pues que eso nos limita un poco así que gracias Nicole yo también lo extrañaba gente yo también lo extrañaba adivinen que adivinen que me siento feliz pero fui fui a una iglesia bien buena fui a una iglesia bien buena gente visitó una iglesia bien buena y yo recuerden se acuerdan de quien quien me diga quien esté aquí en live quien me diga quien dice se encajó la flota se encajó la flota que yo le decía que vianda quien dice eso dale quien dice quien lo adivina se gana un juicio no mentira después muchos lo adivinan y tengo que regalar un montón no quien lo adivine este le mando saludos jajaja dice dice que dice que vianda o que se encajó la flota dice gracias le bendiciones déjeme entender a más gente déjeme entender por qué no sé por qué no la atendí cuando me levanto ah me acuerdo por estar haciendo el videíto entonces este pues es la cuenta de Organic Backup de todas maneras la vamos a mantener activa con verdad vamos a intentar siempre este no intentar lo vamos a hacer punto ya se acabó el intentar el intentar y así ahora mismo tú estás en tu vida intentando algo no lo intentes hazlo y punto este vamos como que a seguir compartiendo cositas instructivas y vamos a ver si puedo me puedo sentar no me puedo no voy a ver lo voy a hacer este para escribirles recetas para sus niños que yo sé que muchas mamás me han escrito por lo mismo y hacer haciendo cositas así este sin incluir temas que no debemos incluir sin verdad incluir nuestros problemas como que vamos a a a volver a no a volver vamos a hacer este la mejor versión de esta página y sobre todo como que esa esencia bonita para para simplemente tener algo edificante y divertirnos y tener algo pacífico que realmente eso es lo que lo que créeme que como muchas seguidoras este me han me han dicho yo sé que a ustedes también les hace falta y así vamos a a a esto la hombre ok no sé si ya ya me bañé pero siento que subo entonces las órdenes también no se están haciendo por hora por esa razón gente y tu orden tú puedes llegar hasta por la noche porque recuerden que por ejemplo a veces estoy haciendo entrega lo que llego a la casa consigo la casa me entretengo hablando con ustedes que ustedes son bien habladoras como yo y eso me gusta cachondeo eso me gusta que hablen yo soy habla yo hablo mucho también entonces pues en ese proceso pues me toma tiempo pero siempre como que después que tú me proporciones la casa tu casa yo me comunico contigo antes de la entrega mira voy a estar en esta ruta ya está y nada coordinamos y tú llegas entonces no estoy aceptando depósitos no envíen depósitos porque no envíen depósitos porque recuerden que yo no acepto no estoy aceptando depósitos por un problema que tengo con mi atención móvil pero este es mejor así este después que ustedes no me fallen vamos a vamos a ser responsables de ambas partes para que así como que no tú sabes como que sin depósitos me siento más tranquila de que si pasa algo en el camino o lo que sea pues ok no tengo eso esa presión de que ay ya me entré a este depósito ya ha sido lo que sea este de ambas partes y creo que verdad las personas me han cumplido y creo que vamos a continuar de esta manera entonces también les comparto que no pueden enviar que muchas personas están utilizando mi número viejo gente obviamente no lo tengo yo no se comprometan no envíen mensaje ese número por favor no envíen entonces este entonces ese número no lo tengo yo y pues obviamente no no tengo su ATH móvil y yo no puedo cancelarlo o sea ustedes tienen que hacerlo dice licha no vaya a la justa pero que son las justas porque tengo entendido que yo creo que hay competencia hay competencia de algo ¿no? dame un break dice espero mañana en Ponce claro que sí entonces de tener alguna venta realmente lo dudo porque estoy haciendo bastante precisa para evitar la aglomeración de personas debo de también aprovechar déjenme hacerla acá que me gusta que me entre el sol por acá déjenme entender la cama ay lo voy a duchar no ok antes de seguir con con con